Vamos al segundo tío con muchachones Que buena onda Ay wey, no resuelve, perdón este Un pequeño ajuste nomás Pues ya les tenemos dos encima de así no se que van a hacer Tienen que hacer un milagro Golistakio dicen Ay, que bueno que me agarraste porque soy peligrosa y Ay, que aburrido Ay, viene el... ¡Corre! ¡Corre a empezar! Ay, me ha faltado mis güeyes Porque el campo está acá Másame, másame, le meto el tackle Ay, me ha faltado mis güeyes Ay, me regreso Ay, desgraciados Ay, la ronda la calaca, que ni que flaca Van a hacer cambios los desgraciados Pues yo no ocupo hacer cambios, vámonos Vale pues mira, puro triste Ahora no pueden hacer ¿Por qué cambian muchachos que van a perder? Ay, pulmados Petcon, ahí se sale Entra Petcon Jiren con Eh ¿Qué hago? Ah, pues de tema de roping güeyes Vamos a hacer un ramatito aquí Ay Ay, desgraciado Pásalo Pásala, pásala ¡Qué hay! Ah, pinche Dimitro, ya me trae Ay, qué sé, güey Te van a sacar la tarjeta No se lo vamos, vengase para acá, Dios mío, con el Papa Jesucristo. ¡Ale, güey! ¿Pero por qué? Pero si yo no hice nada. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ale, güey! ¡Ay, ay! ¿Se pasa? Sí. ¡Se le mete! ¡Solota! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, güey! ¡Moya! ¡Eso! ¡Está gigante el mono! ¡Oh, muchachos! ¡No, ya! ¡Ya no se va a recuperar! ¡Ni no siendo otra vez! ¡Ni no se roja! ¡Hala de polistachio! ¡Ay! ¡Pásala aquí! ¡Pásala para allá! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡No, yo no quería pasarlo para atrás! ¡Ya valió, chulis! ¡Ay, ay! ¡Ay, ya valió! ¡Eso me puede costar un error! ¡Eso error me puede costar! ¡Ay! ¡Me estoy equivocando mucho! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Aquí, cruz, déjame! ¡Ahí vamos otra vez! ¡Ahí vamos! ¡Vamos con Dimitro! ¿Por qué? ¡Vamos con Jesucristo! ¡Por qué no me trae un traje! ¡Vale, muy Dios! ¡Ay! ¡Se me está trabando el juego otra vez! ¡Vale, muy Dios! ¡Tun, tatun! ¡Tun, tatun! ¡Tun, tatun! ¡Vamos a hacer... ¿Esto aquí? ¡Aquí! ¡Atención, muchachos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Slide in! ¡Dice! ¡No, no, no! ¡Tome espasto! ¡Dice! Y que fuera bata Eso mío Se les anda metiendo Otro de versión El Pocochas La madre Agarranlo Vámonos Otra vez Hice lo mismo Vamos, portero Así va a jugar Paquesitos Hijo de tu madre A ver, chorizo ¡Sale, le he cortado! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué estoy haciendo, mamá? Ya Eso Vámonos ¡Ay! 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 ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Qué estoy haciendo? ¡Escaparadito ronco! ¡Escaparadito ronco! ¡Ahora! El taco se ve bueno Ya lo probé ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche Dimitro! ¡Es cochino! ¡Es ese Dimitro! ¡Pinche cochino! ¡Vas a ver! ¡Hijo de ti! ¡Hora! ¡Sánchez! ¡Mira! ¡Si me hace que es el mismo güey! ¡Que me está agregando todos los limones! ¡Hijo de este madre! ¡No le puedes! ¡No! ¡Ya lo voy a... ...dar un pinche leñazo, güey! ¡Es con dos jugadores que me tumba, güey! ¡A ver este que parece que trae diarrea, güey! ¡Ahí! ¡Ahí, amigo! ¡Ponga esa trucha! ¡Ahí! ¡Ándale, güey! ¡Córreme! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachones! ¡Váselo, güey! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Dote! ¡Alcánzalo! ¡Vomp! ¡Hijos! ¡No hayamos clavado en un golazo! ¡Aleazo, oleazo! ¡Tenían que matar nosotros dos! ¡No lo creo tan posible, verdad! ¡Bueno! ¡Hay que asegurar nada! ¡A ver! ¡Ahí, garita! ¡Caray, coño! ¡Aleazo, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, alagüey! ¡Perdón! ¡No es que! ¡No es que! ¡Ahí, no es que! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh! ¡Ahí, ahí! ¡Gooooool! ¡Aleazo, alagüey! ¡Aleazo, alagüey! ¡Aleazo, alagüey! ¡Métele, métele! ¡Pero qué perrón! ¡Y que me toco! ¡Omala, canijo! ¡Ah, qué buena onda! ¡Ahí! ¡Oh, sí está chido esto! ¡Ya se va a acabar el tiempo! ¡Ya ganábamos ya! ¡Uno! ¡Tremenda victoria! ¡Se lleva a México al pan de las cunas! ¡Ahí, sí, sí, sí! ¡Qué pensé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Agarro! ¡Y que no tenemos buena defensa, verdad! ¡Lo que esté viendo! ¡Tenemos muy buena ofensiva! ¡Muy mala defensa! ¡Y tal árbitro! ¡Si no quieres que les caiga otro! ¡Ay! 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 ¡Ay, mi rey! ¡Ay, ese desgraciado! ¡Ya! ¡Eso! ¡Ah, qué bonito! ¡Eso! ¡Ay, mi rey! ¡Ay, no! ¡No, qué no! ¡Pítale, güey! ¡Porque si no! ¡Porque si no pierden más feo! ¡Ay, canijo! ¡Qué buena onda! ¡Anda, Héctor! ¡Nos llevamos, muchachos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Veinte y cinco tiritos! ¡Mira! ¡Nosotros! ¡Ellos siete nomás! ¡Dos tiros de la corneta! ¡Cero! ¡Ellos! ¡Patas gratis! ¡Tres! ¡Digo cuatro! ¡Ellos dos! ¡Cartitos amarillos! ¡Ellos uno! ¡Nos tuvimos nada! ¡Tres! ¡Nada! ¡Foxa y nada! ¡Penalty! ¡Nada! ¡Posición! ¡62 contra 38! ¡Ahí se ve el dominio brutal! ¡Dominio! ¡Qué tenemos! ¡Mirad! ¡Milagro! ¡López! ¡Muñoz! ¡Volvóviel! ¡Ay, Dios! ¡Mejor no digo! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Le ganamos a Bulgaria! ¡Anteriormente le ganamos a Francia! ¡Ahora nos tocó a ir contra la República Chueca! ¡Digo Chueca! ¡Ay, Dios mío! ¡Ti ti 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 ti! ¡Ti ti 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 ti! ¡Ti ti 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 ti! ¡Bueno, ya me caemos! ¡Siene mucho! ¡Ahí está ahora! ¡Con la cabla! ¡Tenemos seis puntotes! ¿Eh? ¡Qué hubo! ¡Los vi en el amigo! ¡Eres enemigos en la República Chueca! ¡Luego los vulgares! ¡Y Frenchute! ¡Aaa! ¡Ya la ganamos esta! ¡Está bueno! ¡Así le vamos! ¡Ahí nos vemos! ¡Cuídense! ¡Mucho! ¡Bye, bye! Bye, bye, bye! Gracias.